¿Qué fue de Emilio Gómez Muriel? Extraordinario, editor, productor y director del cine de oro mexicano. Sin vergüenza. Oiga mi chaparra, soy menso pero tengo dignidad, eh. Y si la tiene, ¿por qué no trabaja? Emilio Gómez Muriel nació el 22 de mayo de 1910 en San Luis Potosí, México. Mientras estudiaba en la preparatoria, trabajó en el departamento de publicidad de la empresa llamada Corporación Productora y Distribuidora. Hasta que en 1928, terminados sus estudios, se marchó a los Estados Unidos. Ahí trató de ingresar a la industria fílmica norteamericana, pero no lo consiguió. Posteriormente conoció a Carlos Navarro, el futuro director de la película Hanitzio de 1934, quien trabajaba como asistente de director en Hollywood y que en ese momento le permitió asistir como extra en algunas filmaciones. Durante su estancia en la Unión Americana, le tocó vivir la transición en Hollywood del cine mudo al sonoro. En la llamada Meca del cine, se familiarizó con las teorías de montaje de Sergey Eisenstein y el estilo narrativo de David W. Griffey. En 1932, regresó a México para estudiar filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. A la par de sus estudios en la universidad, empezó a integrarse al mundo del cine mexicano. En 1933, fue productor asociado en la cinta llamada El Tigre de Yautepec, del director Fernando de Fuentes. Luego se integró al proyecto del fotógrafo neoyorquino Paul Strand, quien estaba realizando un documental sobre la vida de los pescadores. Dicho documental evolucionó hasta convertirse en la cinta de ficción llamada Redes, de 1934, que llegó a co-dirigir junto a Fred Sinemann. Como editor, Emilio Gómez Muriel destacó en varias películas, entre ellas, Jalisco Nunca Pierde, de 1937, de Chano Urueta, y La Adelita, de ese mismo año, del director Guillermo Hernández Gómez. ¿Qué es Adelita? La hija de Don Pantaleón. ¿No te acuerdas? ¿Don Pantaleón? En 1938, trabajó en las cintas Refugiados en Madrid, de Alejandro Galindo, y Mientras México Duerme, del mismo director. A esas películas siguieron otras como La Noche de los Mayas, de 1939, de Chano Urueta, Ay, qué tiempo, señor Don Simón, de 1941, de Julio Bracho, y El Gendarme Desconocido, en 1941, de Miguel M. Delgado. Para Films Mundiales, fungió como productor de cintas como Flor Silvestre, de Emilio Fernández, así como Distinto Amanecer, de Julio Bracho, ambas de 1943. Otras de las cintas que produjo fueron La Venenosa, de 1958, protagonizada por Ana Luisa Pelufo y Jorge Salcedo. Dos hijos desobedientes, de 1960, que tuvo como protagonistas a Pedro Armendariz, Antonio Aguilar y Elvira Quintana. Dos gallos y dos gallinas, de 1963, con Miguel Aceves Mejía, Marco Antonio Muñiz y María Duval. Los Endemoniados del Rhin, de 1966, con el luchador mexicano Karlof Lagarde, Armando Silvestre y la hermosa Emily Kranz. Y La Montaña del Diablo, de 1975, estelarizada por Jorge Rivero, Ernesto Yáñez y Carmen Vicarte, entre varias más. No, doña María. ¿Qué le pasó a algo? Quedó en volver de Jalapita antes de las cinco de la tarde. En 1943, debutó formalmente como director en la película llamada La Guerra de los Pasteles, basada en la Guerra Francesa contra México en 1838, y que tuvo en los papeles principales a la puertorriqueña Mappy Cortés, además de Domingo Soler y Pedro Armendariz. Después llegó a dirigir más de 70 películas, entre las que se encuentran La Monja Alférez, de 1944, estelarizada por María Félix, El Español Ángel Garaza y José Cibrián. Crimen en la Alcoba, de 1946, con Rafael Valedón, Carmen Montejo y Ernesto Alonso. La Panchita, de 1949, protagonizada por Marga López, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. Vivillo desde Chiquillo, de 1951, con Manuel Palacios Manolín, Stanislao Shilinsky y Keta Labat. Historia de un abrigo de Ming, de 1955, con Las Bellas, Iracema Dilian, Silvia Pinal y Columba Domínguez. Los Apuros de Dos Gallos, de 1963, con Miguel Aceves Mejía, Marco Antonio Muñiz y Lilian De Celis. La Cigüeña Distraída, de 1966, protagonizada por el dúo cómico Viruta y Capulina y Almadelia Fuentes. Así como Blue Demon, Destructor de Espías, de 1968, con Alejandro Moreno, Carlos Eaz y Maura Monti, entre docenas de cintas más. También fue codirector, junto a Manuel González Casanova, del documental Antología del Cine Mexicano, en 1970. Con permiso, con toda confianza. Gracias. Sus últimas cintas fueron Basuras Humanas, de 1972, inspirada en la novela El Cartero Siempre Llama Dos Beces, de James M. Cain. Y El Payo, también de 1972, basada en un cómic, y que estuvo estelarizada por Jorge Rivero y Elena Rojo. Durante su gran trayectoria, fue nominado a los Premios Ariel, por Mejor Dirección, por las cintas, Un Divorcio, de 1953, y Con Quién Andan Nuestras Hijas, de 1956. En 1960, Emilio Gómez Muriel resultó ganador del premio Perla del Cantábrico, a la Mejor Película de Habla Hispana, por la cinta llamada Simitrio, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España. El gran director, Emilio Gómez Muriel, murió el 25 de enero de 1985, en la Ciudad de México, a la edad de 74 años, dejando un gran legado en el cine nacional. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios, y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.